Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón te afechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merecer como hojas muertas Que el viento arrastra allá o aquí Que te sonríen tristes y nos hacen que Lloremos cuando nadie nos ve